hola otra vez que me has hecho un adelantamiento esta en la punteria no he sido hola me he ido hasta la esquina ha sido culpa mía no sabía que estaba un poco no tengo tanto turbo que va? te comía una torta ahi vamos que te viene por lo que ha dado AVE CAE 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 CALLO A ver, buscate tu ahora, que te cae la golpa. Ay, en mitad de tampón. No, las tres marías. ¿Halo? ¿Halo? ¡Halo! Me voy. Gracias a Bilgerías por ahí. Sube la bola, mete un zampón para arriba, que a ti pase el tiempo. Bueno, si meto gol también te vale. Y si dame el turbito, como que vas. Muy bueno. Me ayuda. Lleva para allá, pero mira. Está liado. Pues ahora para otro lado. Pero estaba atento. ¡Ahora! ¡No hay nadie! Ahí va a llegar. ¿Qué pasa? A ver si la pasa este. Me ha pisado el truco. Me ha colado. ¡Hala! Me han querido romper. Con mi tienes colador. A ver tío, tortido. ¡Y gol! Encima le he ganado. Encima le he ganado. Esperado en el medio. Ahí la tenéis jugado. Buenísimo. Un gol. ¡Toma que pase! ¡Ay que pena! ¡Qué sustit! Al palo, mételo tú. ¡Ay que pena! Lo va a tirar al otro lado. ¡Pero voy! ¡Pero voy! ¡Pero voy! ¡Pero voy! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos en ocasiones! ¡Nos vemos en a pasajeros vídeos! ¡Nos vemos en la siguiente campanita! ¡Nos vemos! ¡Ay que os vemos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!